Este espacio es una presentación exclusiva de Ferretería Central en Durazno. Todo lo que usted necesita para construir su casa, lo encuentra en Ferretería Central. Manuel Oribe 663, teléfono 4362-3666. Todo lo que usted necesita para construir su casa, lo encuentra en Ferretería Central. El saludo para todos. Gracias por la compañía de siempre. Gracias por estar prendidos a esta edición de Cosas de mi País, como lo hacen semana a semana. Estamos en la Ruta Nacional número 3. Estamos a poquitos metros donde se viene realizando el Festival Nacional del Mate. También el Día del Gaucho, aquí en San José. Vamos a conocer más de esta fiesta, vamos a ir transitando en lo que es, en el correr del programa, este éxito que ha tenido el Festival del Mate durante muchos años. En este sentido, la primera entrevista del programa de hoy es con el Intendente de San José, José Luis Falero, que nos habla justamente de esta actividad. Gracias primero a ustedes por estar como siempre y sin duda muy contento. La verdad que hoy me siento satisfecho de poder participar y estar hoy con toda esta gente que nos ha venido a acompañar y a disfrutar de artistas nacionales, ¿verdad? El Mate en esta ocasión optó por apostar a lo nuestro, a nuestros artistas, y no trajimos ningún artista internacional. Podía generar alguna duda al principio, a ver si la convocatoria iba a ser igual, y sin embargo nos ha demostrado que también convocan los artistas nacionales, que hay un lleno total, no solamente acá en el escenario, también en el ruedo, donde están las mejores tropillas del país participando allí. Y creo que ha sido todo un éxito, acabo de recorrer todas las aparcerías, donde hemos visto la familia de campo disfrutando, la noche del tiempo nos ha ayudado también. O sea que está la mesa servida como para que esta noche termine para todos con entusiasmo, con alegría y por sobre todas las cosas con optimismo de que el Uruguay, cuando nos encontramos todos a disfrutar, lo hacemos con mucho respeto y mucho cariño. Intendente, no solamente tiene repercusión social este evento, sino también en la parte turística, ¿no? Muchas veces miramos el este y decimos, bueno, vamos a buscar playa, vamos a buscar sol, vamos a buscar arena, pero muchos eligen el Festival del Mate y eligen la zona de San José, que tiene mucho para ofrecer. Sí, y a pesar de que el turismo este año, según los números del Ministerio de Turismo, no han sido buenos, San José no lo ha sentido, por estas razones que tú decís, porque ha sido un lugar donde ha cobijado a muchas familias que en otras oportunidades quizás iban más al este. Hoy la situación económica ha llevado a que también nos visiten sobre la costa del río La Plata, tanto en Cufré, Quillú, en Playa Pacual, y ha habido un buen marco de público, no nos podemos quejar. Y si a eso le agregamos durante el verano eventos como este, tenemos todos los fines de semana en las playas, en las ciudades, distintos eventos que permiten que aquellos que no tienen un poder adquisitivo para poder salir de vacaciones con su familia puedan disfrutar de algo con mucho menos dinero dentro de su entorno, dentro de su territorio y sin duda puedan compartir y disfrutar también, al igual que lo hacen otros que tienen posibilidad de salir en lugares más alejados. Esta es la verdadera tierra de los Artigas. Acá tuvieron los abuelos de José Gervasio Artigas y de Manuel Francisco Artigas. Un, dos, tres, cuatro. Acá tuvieron la familia vieja, 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 con una parte en el lado de Florida. Usted está acá en la laguna, que es lo que separa Florida con la valleja. 099-367-110 099-367-110 Vamos a estar en otros eventos. Si Dios quiere, nos convoca a la fiesta de bailantas, folclore y criollas en el Parque Manguera de los Artigas, en Cazupán, en el departamento de Florida. Bueno, hay una grilla muy interesante en el escenario, las jineteadas, plaza de comidas, el desfile de Caballería Gaucha. En este sentido, agradecer a Julio de León, a Andrea, a Beatriz, a toda esa linda barra de Cazupá, que un año más nos convocan para que nosotros podamos difundir esta linda actividad. La pausa. Volvemos enseguida. En Ferretería Central, todas las ofertas para que tu techo esté en las mejores condiciones. Ofertas de chapas en Ferretería Central. Chapa galvanizada aluminada, 3 de largo por 0,90 de ancho, 685 pesos. 3,60 de largo por 0,90 de ancho, 825 pesos. 4,59 de largo por 0,90 de ancho, 1095 pesos. Chapa trapezoidal de color terracota, 3 de largo por 1 metro de ancho, 1095 pesos. 3,60 de largo por 1 metro de ancho, 1295 pesos. De color verde, de 3 metros de largo por 1,08 de ancho, 1050 pesos. De 3,60 metros de largo por 1,08 de ancho, 1250 pesos. De 4 metros con 50 de largo por 1,08 de ancho, 1590 pesos. En Ferretería Central. Seguimos adelante, estamos en Cosas de mi País. Estamos en la Fiesta Nacional del Mate en San José. Estuvimos con Copla Alta, ganadores del Charrúa de Oro en Durazno. Bueno, esta posibilidad de charlar con los gurises, cómo ha repercutido este premio. Además, ellos grabaron la cortina de la Copa de Clubes Campeones del Interior. Ese tema que también ha sido importante para el grupo. Bueno, de todo esto estuvimos charlando con los chicos de Copla Alta que estuvieron presentes un año más aquí en San José. Chocho de la vida, es un lugar que volvemos siempre. Encantado de la vida, nos encontramos con una cantidad de amigos y de conocidos. Y es cierto, este ha sido el primer premio a nivel de país que recibimos. Hablando de premios, el otro día, reconocidos en Durazno con el Charrúa de Oro, ¿lo esperaban? No, no lo esperábamos, soy sincero. Y no hacemos alarde de falsa modestia, no queremos ser merecedores. Pero bueno, como hay una cantidad de gente que sí, lo recibimos con beneplácito y lo estamos disfrutando. En unos días se les hace entrega, ¿cómo les cayó a ustedes esto? Como te caen este tipo de cosas, ¿no? Es un mimo, sin ninguna duda, es un mimo. Pero también es parte de... genera un poco de responsabilidad el hecho. Entonces, lo disfrutamos, nada más que disfrutamos mucho. Inmediatamente ustedes conocieron la noticia en la página oficial de Copla Alta. Agradecieron a la gente, ¿no? Que en definitiva son los que están al pie del cañón, apoyándolos. Y bueno, si la gente no los escucha, sería en vano. No, pero totalmente. Nosotros lo decimos siempre, los premios. Por suerte gozamos de cosas que no creemos que merecemos. El cariño de la gente, el respeto, del afecto de la gente. Y eso no tiene precio. Y uno realmente no cree que haga tanto mérito para merecer ese tipo de cosas. Les decía que, bueno, hay cosas que son muy lindas para el grupo. Estuvieron ganando el galardón aquí en San José, también en 33. Ahora, el charruda de oro en Durazno. Grabaron la cortina justamente para esa transmisión que ha hecho el fútbol del interior. Bueno, son cosas que se van sumando a la carrera de Copla Alta que ha comenzado, que comenzó hace un tiempo muy tímidamente. Sí, en realidad, digamos que el gestor un poco, el nexo para que se diera esto de la canción, fue Federico Marinari del sello Montevideo Music Group. En realidad fue él el que nos acercó, digamos, a la gente de la producción para poder empezar a idear lo que en definitiva terminó siendo esta canción. El otro que se prendió, digamos, a la iniciativa fue Daniel Gazañol, que es el autor del texto de la canción. Así que, bueno, salió medio a las apuradas, pero en definitiva estamos contentos de poder compartir con la gente a través de este torneo una canción. Bueno, todas estas cosas que suman, que aportan, que son un granito de arena más a la carrera de ustedes, una carrera que comenzó muy tímidamente y que hoy creo, en tan poco tiempo, ha colmado las expectativas. Sin duda, es una canción que nos permite llegar a un público al que nosotros de repente no tenemos acceso. La difusión que sin duda tiene esa canción todos los fines de semana en el torneo, nos permite de repente acercarnos un poco a gente que no nos ha escuchado nunca y eso sin lugar a dudas es una cosa buena. Y lo de la carrera, no terminaremos nunca de decir gracias, porque de verdad que uno lo dice y siente que es poco. En todos estos años hemos cosechado un montón de amistades y generado vínculos con gente que, bueno, que nos enriquece la vida. Así que, agradecido siempre. Y me levanto a las 4, tomo unos mates, abro las calles y los caballos, salgo para afuera, los raqueteo y empiezo a levantar las camas. A las 6 ingresa Alberto y yo cuando él ingresa ya no estoy, ya me fui a tranquear. Como entrenadora sí, he tenido lindos frutos, pero disfruto igual como entrenadora y como corredora lo mismo. Ha habido un nivel muy interesante aquí en el escenario de artistas en la Fiesta Nacional del Mate. Fuimos a charlar también con Laura Pastorino, coordinadora, directora de la Oficina de Comunicaciones del Gobierno de San José. Porque cada año es una propuesta diferente, esto que se comienza a armar con mucho tiempo de anticipación, que tiene un antes, un durante y un después, porque hay que desarmar todo este monstruo que es el Festival del Mate. Y en realidad este año pretendimos apostar a la música nuestra, a la música nacional y en distintos rubros. Evidentemente la Fiesta del Mate es una fiesta que tiene un importante arraigo en lo folclórico, pero sabemos que el Mate es de todo el Uruguay y es lo que nos identifica realmente como sociedad. Y sabemos que todos los uruguayos tenemos gustos muy variados. Entonces el viernes incluimos una grilla más amplia en contenidos, con espectáculos más variados para distintas edades. Por ejemplo cerró Agus Padilla, una chica espectacular, con un carisma muy importante. Y era imponente ver las niñas chicas que venían a sacarse la foto con ella, que no es lo que nos pasa con otros artistas, que obviamente gente más grande es la que pretende sacarse fotos con los artistas. Y bueno, hoy sábado, como tú bien decías, tenemos también un menú muy variado y muy interesante, con dos de los máximos exponentes que tenemos en nuestro país de la música tropical. Y bueno, a la vista está que ya la gente está marcando el interés por eso, porque está llenándose ya lo que es la platea tan amplia que tenemos en la Fiesta del Mate. La institución de los grandes eventos se prepara para la primera gran fiesta del año. 28ª edición del Raíz Hípico Federado, Néstor Lutegui. 60 kilómetros en carretera, con 91.000 pesos al primero. 5, 6 y 7 de abril. 4 pruebas cortas en circuito. Destacando el domingo, Raíz para debutantes y perdedores, con 80.000 pesos de premio al primero. y los grandes bailes del Raíz. ¡Te canta el Chacho! Viernes, Chacho Ramos y los Amos del Swing. Sábado, Castigados por Amor. Por mayor información, al teléfono 4367-9033-098-850-030. 5, 6 y 7 de abril. 28ª edición del Raíz Hípico Federado, Néstor Lutegui. Enseguida vamos a volver. Quiero decirles que el 24 de marzo vamos a estar, domingo 24, en la fiesta de la Escuela 70, Cuchilla de Santo Domingo, en el departamento de Florida, muy cerquita de la Ruta Nacional Número 5, muy cerquita de Sarandirande, con Carlitos Apolonia, con todo el equipo. Se arma un beneficio muy lindo durante todo el día, una actividad que comienza a las 8 de la mañana y que se extiende hasta las tardecitas aproximadamente, bueno, con todo lo que tiene que ver con la parte de jineteadas allí en el Ruedo de Cuchilla de Santo Domingo. Es una muy linda actividad que ya se la estamos anunciando aquí en el programa. La pausa. Enseguida, la recta final. Oferta frasquitas en Ferretería Central, que te van a dejar helado. Refrigerador Queen, 260 dólares. Ventilador, 995 pesos. Conservadoras, 34 litros, 690 pesos. 26 litros, 550 pesos. Aire acondicionado en Utah, 9.000 BTU, 310 dólares. 12.000 BTU, 350 dólares. 18.000 BTU, 495 dólares. 24.000 BTU, 655 dólares. Freezer Horizontal en Utah, 100 litros, 240 dólares. 200 litros, 320 dólares. Refrigeradores en Utah, desde 499 dólares. En Ferretería Central. Parte final, amigos, de Cosas de mi País. Seguimos en la fiesta nacional del mate en San José. En estos especiales de verano de Cosas de mi País. En las fiestas más importantes, de los eventos más importantes del país. Le hemos estado hablando en estos programas. El Chacho Ramos, los amos del swing y las canciones bonitas. Estuvieron con esa nueva propuesta aquí en el Festival del Mate. Bueno, con el dueño de las canciones bonitas, estuvimos charlando. La verdad que sí, un gusto verte, Daniel. Nosotros, como vos decís, empezamos con la idea de sumar algunos amigos músicos a los eventos grandes, a los festivales. Bueno, nos gustó tanto la idea que lo seguimos haciendo para todos los festivales. Y bueno, la verdad que ha tenido mucha situación. Se arraigó mucho el grupo grande de nueve músicos para estos eventos. Y estamos contentos. ¿Estás comenzando a salir un poco más a estas fiestas? Y bueno, ahora más aún con esta propuesta. Sí, en realidad ya lo veníamos haciendo con la otra integración, con la integración de bailes clásica. Nos quedan, creo que muy pocos festivales a nivel nacional para ir, de los grandes. Pero bueno, obviamente que al presentar una propuesta innovadora y los temas que en la radio están sonando, digamos que todo se va sumando y abre alguna puerta más. ¿Van a grabar con este grupo? Sí, ya estamos grabando los temas que han salido. Ahora grabamos una canción con un amigo, Martín Piña, y lo grabamos con este grupo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video